Hola amigos ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? ¿Cómo les fue? Bueno sin más preámbulos hoy vamos a ver los 7 misterios más grandes de la arqueología por parte del pana de Dross. Y sin más que decir comencemos. ¡Crévanse por favor! Esta PC Gamer no se va a conseguir sola señores. Y aquí está bien. Vamos a ver. Dura casi 20 minutos. Esto vale la pena en... Vamos a ver. Esto vale la pena en 7.20. Yo hubiera querido ser arqueólogo pero me di cuenta que no podía. Ah, cierto. Todo lo que sabemos hace a veces que nuestra cabeza reviente. A través de este top conocerás hallazgos y objetos que han contradicho todo lo que creemos acerca del mundo. Prepárate muy bien porque estos son los 7 misterios más grandes de la arqueología. Vamos a ver qué locura es. El toro, el mecanismo de Anticitena saldrá. Quisiera saber si saldrá el mecanismo de Anticitena. La historia del objeto que abre las puertas a este top es espectacular. ¿Por qué? La noticia de su existencia data del siglo XV. Es decir, desde el año 1401 hasta el 1500. A la verga. Incluso desde entonces me calculaba que este misterioso libro tendría al menos un siglo de antigüedad. Ah, el Manucristo de Voidnich. Ah, no. Se lo recuerdo después. Rodolfo II de Habburgo, regente obsesionado con las ciencias ocultas, la magia y los misterios, adquirió un libro de procedencia desconocida por el precio de 600 ducados. ¿Cuánto es eso? El equivalente actual de un ducado vendría a ser 196 euros. Verga. O sea que, habiendo adquirido este libro a 600 ducados, el emperador pagó un equivalente a 6.600 euros actuales. A la verga. Pero es un libro que no se puede leer. Nadie. El colmo. Este soy yo cuando buscaba en el diccionario de Laraau una definición. Y hoy en el 2023 ha podido pues el idioma en el que está escrito era y sigue siendo hoy 443 años después. Un misterio. Un absoluto misterio. Ah, y escanealo y dáselo a una ida. A ver qué dice. A Chack GPT. Vamos a metérselo a Chack GPT. Lenguas y jerogínticos de antigüedad extraordinarias han sido descifrados por completo. Sí. El hecho de que aún no se puede interpretar el texto de este libro es tan extraordinario como perturbador. Tengo una teoría. Este libro lo escribió un viajero del Isekai. El tipo se murió en su otro mundo viajó para acá escribió en su idioma natal y aquí tenemos el libro. Listo. Esa es mi teoría. El viajero del Isekai vino para acá y escribió un libro en su idioma natal. Punto. Y aún así lo que te he dicho es apenas la punta del ánimo. Vamos a ver qué otra cosa sale. Sí, hermano. Que es bonito de Voynich. No solo eso. También aparecen especies animales extrañas e ilustraciones de cosas que parecen bacterias y microbios. A la puta madre. Dado que aún estaba muchos siglos de inventarse el microscopio para verlas. Puta madre. Conocido como el manuscrito de Voynich. Este es el libro más extraño y misterioso del mundo. Ni siquiera un ejército de criptógrafos ha logrado entenderlo. Se eligen que fue escrito en un código que solo conocían muy pocas personas en su tiempo. Número 10. Pensás donde el manuscrito de Voynich o son solo ejemplos. Número 6. Sofía. Nombre de una hermosa ciudad que funge como la capital de Vigaya. A la verga. Ahí. En un sitio arqueológico muy importante descubrieron restos humanos de 700 años de antigüedad. Esos huesos mostraban algo absolutamente increíble. ¿Qué cosa? También estacas clavadas en el corazón y la garganta. Ah, como Drácula, ¿no? Dice como Drácula. Normalmente cuando se encuentran restos ácidos es porque se creyó que en vida estas personas eran vampiros. Pero hay un problema. Esto demostraría que el vampirismo no solo es mucho más antiguo que Drácula es de ser Black Tepper, sino además mucho más antiguo de lo que inicialmente se creía. A la puta madre. También prueba que la gente en aquellos tiempos y en ese lugar del mundo y temía a los vampiros lo suficiente como para matar a estas personas. De hecho, en esta foto podemos ver la inmensa estaca horadada por el tiempo con la que atravesaron y dejaron clavada en muerte a esta persona. Demostración clara de que si le hicieron esto temían de verdad que revivieron. Sí, pero verga. Número 6 Número 5 El hallazgo arqueológico que trepa hasta acá proviene de Chile más precisamente de una zona desértica llamada Atacada 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 La cama Descubierto en el año 2003 Es el hallazgo más reciente de este top tip Durante mucho tiempo No pocas personas alrededor del globo pensaron que en Chile Ya va, espera, ¿qué? ¿Qué mierda? No pocas personas alrededor del globo Ya va, ¿cuál es la coherencia de esta vaina que quiero saber, señores, cuál es, cuál es? Pensaron que en Chile ni más ni menos se habían descubierto los restos de un ser extraterrestre Ay, Dios mío De hecho gente muy seria entre ellos científicos pensaron que era en efecto los restos de un ser de otro mundo A la vez Con apenas 15,24 centímetros un cráneo ovalado semejantes facciones en su rostro y 10 costillas en lugar de 12 A la puta Pensaron que se trataba de un extraterrestre Esto ameritó que se le realizase un estudio de ADN completo a la pequeña humana Y a los resultados que si bien no fueron los esperados son casi igual de espectaculares que los A la puta madre Esa imagen de él sale En realidad su ADN es humano El esqueleto perteneció a una niña que se cree vivió aproximadamente en el siglo 16 Es decir el año 1500 A la verga La ciencia que padecía de una enfermedad genética jamás registrada por la medicina Un mal terrible y absolutamente desconocido el cual no sabemos si sigue por ahí presente tu puta madre que apetece a toda esa colección de enfermedades misteriosas que pasaron a la historia Por ejemplo Por ejemplo se sabe que en icebergs de miles de años en la Antártida hay congelados virus y enfermedades desconocidas en el caso de la momia de Atacama se considera que esta niña padeció un mal que afortunadamente quedó erradicado obviamente hay quienes siguen argumentando que este es el resto de un alienígena pero por lo pronto y que se sepa la ciencia ha hablado Cierto Interesante porque como va a ser un alien tan pequeño Número 4 Pero si me daría repelir contra esta vaina en mi casa la puta madre El siguiente caso ha hecho que grandes arqueólogos peleen hasta la irreconciliación ¿Por qué? ¿A Paraguay? Ah no Hecho en el año 1936 el Dax lo cambiaría todo En la colina de Cuyut-Ragua en las afueras de Bagdad se encontró una tumba de piedra con objetos que datan de los tiempos de antes de Cristo La puta madre Más precisamente 248 años antes Entre resistentes misteriosos y figuras de antiguos consiguieron una serie de jarrones de jarrones a los manuscritos del mar muerto en hoy a las baterías de las baterías de Siracusa en el interior había un cilindro de cobre que daba la impresión de haber estado revestido por una fina capa de plomo en el año 1938 el señor Wilhelm Connick al examinar los hallazgos de sus colegas iraquíes identificó este objeto como una pila eléctrica la puta madre pero para que usarían la batería piedra de los colegas de Connick quien encima era considerado el mejor arqueólogo de su tiempo cuando dijo que el objeto que tenía entre manos construido de los tiempos de antes de Cristo era una pila eléctrica a la verga los científicos entonces introdujeron un electrolito en el interior del objeto y lo conectaron a una lámpara que aunque débilmente se encendió por lo cual si bien no se animaron a sentenciar que lo que tenían entre manos era una pila eléctrica si colocaron en el reporte final que se comportaba como una desde entonces el tema se ha prestado para intensos debates que superaron incluso las fronteras de la ciencia arqueológica un ingeniero llamado Willard Gray replicó con materiales exactos la denominada pila de Bagdad para él de manera marcial utilizó estrictamente los mismos materiales del objeto hallado en Irak y consiguió fabricar de manera casera una pila que generó entre uno y dos voltios lo cual para muchos confirman que este objeto es una pila creada mil años antes de la aparición de la primera pila número pero hay una vaina algo que es curioso si esta es una pila para qué lo usaban esa es la verdadera pregunta porque no es lo mismo por ejemplo imagínate encontrar balas pero sabemos que la usan las armas pero una batería para qué se usaría sería la mejor pregunta de todas pero continuemos faltan tres huecos más esto duraba 20 minutos a la verga faltan nueve tres tres bueno ocho ya los dinosaurios existieron en la era nefesolcán los últimos caminaron la tierra hace aproximadamente 65 millones de años estas criaturas espectaculares partieron mucho mucho después de la llegada del ser humano para que te hagas una idea de la distancia de tiempo entre nuestra especie y la de los dinosaurios el homo sapiens surgió hace apenas 300 mil años el misterio que se queda en este escaño nos lleva a lo profundo de Asia más precisamente Camboya los templos de Angkor son el complejo de edificaciones religiosas más grande del mundo construcciones edificadas entre los años 1200 y 1300 después de Cristo por los gemeles de Baraja también conocidos como a la verga qué cosa ah pero esa no era una foto falsa tengo entendido que esto lo hizo un granjero a modo de arte y después la gente lo filtró tengo entendido porque recuerdo que una vez un documental donde me entienden esto igual que el bicho con la gente con el telescopio el ser humano encontró el primer fósil de dinosaurio en 1677 recién y aún así tuvo que pasar tiempo para que numerosos científicos ilustrasen qué aspecto tenían en vida estos animales ¿cómo es posible que estos nativos esta es la que este es el nombre con el telescopio tengo entendido que esto es un tipo que hizo tallo esta piedra por diversión y la van a hacer tan clara los dinosaurios en el año 1200 este es uno de los misterios arqueológicos más grandes en la historia número número 2 vamos a ver cuál es el número 2 quiero saber año 1921 bar un minero llamado Tom hizo un hallazgo al Neandertal a 18 metros de profundidad consiguió el cráneo de un homilio primitivo es decir alguien que existió hace más de 100.000 años en este caso el homínido en cuestión descubierto por el minero suizo tenía entre 125.000 y 300.000 años a la puta madre mucho tiempo nadie inconcebible es también que el cráneo de un homínido que caminó la tierra en aquellos tiempos tenga un hueco de bala a la puta madre no a puta madre para que te hagas una idea de cómo luce un agujero de bala moderna aquí lo puedes ver arqueólogos se han roto la cabeza con este misterio está considerado uno de los más grandes del mundo y ya han sido descartadas varias teorías no ninguna lanza hecha por el hombre podía ni puede hoy dejar un agujero tan preciso y pequeño en el cráneo de otros y si se sabe que el cráneo estuvo enterrado por docenas y docenas de miles de años ¿cómo se explica esto? ¿quiere saber lo más increíble? se han encontrado agujeros de bala también en otros cráneos antiguos no es la puta madre tanto de seres humanos como de animales entonces la civilización se ha reiniciado varias veces es un misterio que jamás ha sido resuelto estos siguen 720 si vamos a ver señores a ver quiero saber ¿por qué? ¿por qué? a todos aquellos quienes entienden lo espectacular que es este misterioso y persilvador hallazgo ay no esta publicidad de mierda sobre todo porque es falso quedan tres minutos señores colombina colombina refiere al continente americano antes del arribo de Cristóbal Colón en el año 1492 en esos tiempos el material que conocemos como cristal era absolutamente desconocido ni que hablar de tener las delicadas herramientas mecánicas para trabajarlo la calavera de cristal no porque eso era un fraude ¿no? ah si ah si belice pero no son bélicos ahí acompañado con expertos de la cultura maya descubrió un complejo arquitectónico que bautizaron como un bantum ah la el cráneo que tal no eso pero eso no era falso pues pero no era falso el cráneo pues ahí hallaron una de las poquísimas cosas en la historia de la humanidad capaz de desafiar a la ciencia misma 13 calaveras de cristal y pero no tan no era falso pues se vuelven más y más espectaculares conforme más se entiende sobre la imposibilidad de su creación en aquella era de la humanidad tanto ha sido así que han explotado peleas graves entre arqueólogos porque el no poder resolver el misterio hay quienes dicen que las calaveras de cristal de la era precolombina son una farsa acusación gravísima porque los museos más reputados e importantes y los arqueólogos de esos museos también entre los más reputados del mundo dicen sin aquisbo de dudas que los colegas que dudan de esto debieran cerrar la boca número uno no sé me quedé pensando bueno bueno gracias a todos por traernos estos datos bueno hay unos que ya sabía pero si tan turbio la vaina este bueno amigos eso es todo por hoy gracias por ver el vídeo y nos vemos adiós